... Muy bien, Juan Pedro Larraburu, que no trabaja para el municipio, que es el titular de la ONG Tránsito Entre Todos. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Andrea, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, gracias. Y la aclaración siempre vale, porque, pero igual, ¿eh? Siempre alguien escribe reclamando, y en estos días de levantamiento de, ¿cómo es? Sí, de los controles, los terraplenes, sí. Alguna putadita también uno recibe. Ah, bueno. Ahí pensando que uno está, pero bueno, así es la exposición, y vos sabés mejor que yo cómo es esto, así que bueno. Sí, así es. Estamos igualmente para adecuar si uno puede ayudar y alguien nos escribe en buenos términos y demás, y podemos, por supuesto que nos ocupamos de ayudar, de evacuar la duda, algunos que han consultado también de la semana de los carnets nuevos, si pueden sacar o no, de las pruebas y demás. Hemos ido ayudando, googleando, buscando. O los vas redireccionando también, ¿no? Porque muchas veces... Realmente es lo que uno hace, ¿eh? Exactamente. Porque no tenés cómo ayudar a veces, más que redireccionar y decirle a la gente que a dónde tiene que ir. Y realmente esto llama mucho la atención, digo, y por ahí en esto, la visión, ¿no? De armar este micro que tiene que ver con que alguien cuando nos invita a nosotros ve que había mucha necesidad en este tema porque realmente hay muy poca información en muchísimas de las acciones que tienen que ver con el tránsito, renovación de carnet y un montón de cosas más. Hay muy poca información si uno no la sabe buscar. Exactamente, exactamente. Bueno, pero vamos al tema que nos compete, Juan, porque hoy vamos a continuar hablando de las distracciones al volante que son cada vez más, y no solo cada vez más frecuentes, sino que cada vez nos distraemos con más cosas, ¿verdad? Tal cual, absolutamente. Hoy le decía a Nalo cuando me preguntaba temprano de qué íbamos a hablar y digo, distracciones y cansancios al volante. Ajá. Sí, sobre todo porque ya hace varias semanas que venimos teniendo en cuenta que ahora, el primero de diciembre, se va a abrir para el turismo y vamos a tener, yo creo, una salida masiva de gente a las rutas. Ajá. Entonces, me parece que si hemos tenido un año con todo esto, en un contexto donde prácticamente no hubo viajes en las rutas, con mucha accidentología, cuando salgamos todos a las rutas, no quiero imaginar y Dios quiera, no suceda lo que uno piensa que puede llegar a suceder, pero realmente me parece que hay muchas cosas que podemos decir de a poquito, estuvimos hablando del auto, estuvimos hablando de las mascotas, y hoy quería hablar de dos temas que son muy fundamentales y generalmente se les presta poca atención. A ver. Si bien, dentro de las distracciones, la más común que tenemos, y hemos dedicado espacios enteros a hablar del teléfono, ¿sí? Y sin embargo la gente sigue hablando y todo el mundo sabe que no se debe usar. Imagínate las otras cantidades de distracciones que podemos llegar a tener dentro de un auto que las naturalizamos como tales y en definitiva terminan provocando entre un 25 y un 30% de los accidentes que suceden en nuestro país. Seguro, aparte muchas veces cuanto más gente no está siendo transportada, también más aumentan las distracciones. Pero, por supuesto, además tiene que ver también, me encantan siempre tus preguntas, Andrea, tiene que ver también a qué tipo de personas llevamos. Si suponete salimos con los chicos del control y nosotros dos en un viaje salimos tranquilos, iremos charlando de anécdotas y demás, que no es lo mismo que llevar a nuestros hijos, por ejemplo, que son más inquietos, que uno instintivamente tiende a girar el cuerpo o para retarlos o para ver cómo están o para lo que sea. Entonces, digo, uno tiene que tener cuando sale de vacaciones, aunque nos parezca raro, cuando sale de viaje, este tipo de consideraciones, porque son muy importantes a la hora de estar ya en una ruta. Tener en cuenta a qué hora vamos a salir para que los chicos por ahí vayan durmiendo y vayan más descansados y nos dejen hacer más kilómetros. Eso es muy importante, las distracciones que tenemos con nuestros hijos, con el acompañante. Porque está muy bueno, ¿viste cuando salimos? No sé si te pasa, Andrea. Bueno, yo te converso todo el viaje. Sí. Al que le manejás, vos le decís eso, vos sos de hablar, me imagino. Entonces, vos sos una buena copiloto porque vas hablando. Pero no está bueno que el que va al lado se duerma tampoco. Sí, lógico. Que se ponga a discutir con vos. Sí, sí. Bueno, ahí estás marcando, me parece, un punto fundamental, ¿no? El rol del acompañante, porque muchas veces, bueno, esto es así, cuatro ojos ven más que dos, se puede estar mucho más atenta. ¿Qué función cumple el acompañante en un viaje dentro de todo a un destino no muy lejano? Bueno, fíjate que, haciendo comparaciones, en el rally el acompañante cumple un rol fundamental. Sí, claro. Y la hoja de ruta. La hoja de ruta, exactamente. Bueno, en el viaje común podemos tener la misma situación. El acompañante es ideal que aquel que va en el asiento de adelante no sea el que primero se duerme, si somos varios. Que hable con tranquilidad, que no le hable a los gritos, que no discutamos, ¿sí? Porque está basada también, la estadística que estábamos analizando toda la semana pasada para hablar hoy, que muchas veces el conductor discute con quien va al lado. Claro, una cosa de locos porque esa persona se va a distraer absolutamente. Es importante que el conductor, si ve algo que el acompañante, si ve algo que el conductor no veó, no le pegue el grito, no le diga, ¡Venga, no le da cuidado! Sí, claro. Definitivamente te vas a asustar. Sí, porque eso probablemente genere una maniobra, ¿no?, imprudente. Absolutamente. Si nosotros le gritamos al conductor, ¿él va a tener una maniobra imprudente por una cuestión lógica de que se va a asustar. Esto es muy importante, enseñarle a los niños también, que cuando papá va manejando, que cuando mamá va manejando, cuando el abuelo, quien sea, esos chistes que siempre hacemos, que le enseñamos a los niños, le tapa los ojos, lo chico. Sí, tal cual. Esos juegos en el auto no existen. Bueno, pero para eso, digo, para que el chico no llegue a taparle los ojos al conductor, que muchas veces, ¿no?, por supuesto pasa por una travesura, hay una condición que es, los chicos deben ir atados. Digo, muchas veces esto no sucede precisamente porque, bueno, los chicos necesitan moverse, agarran una cosa, agarran otra. Digo, esto es fundamental. Sí, absolutamente la aclaración y te la iba diciendo, si el niño va con el cinturón, a lo sumo peleará con el niño que va al lado, pero si no va con el cinturón, es muy probable que ese pequeño, inconscientemente, inconscientemente desde su niñez, intente jugar luego de que el viaje se haga largo, con el que va adelante porque seguramente su papá, su mamá, su abuelo y demás, y tiene esa confianza para estar jugando continuamente. Bueno, por eso es muy importante que el niño vaya sentado en una silla de atrás. La distracción de los niños es otro grave problema que tenemos. Vamos repasando. No discutir, no gritar, que los niños deben ir atrás para que no se provoquen en una situación de distracción para con nosotros. Son absolutas distracciones que suceden y que está comprobado que muchos accidentes suceden por este tipo de distracciones. Sí, ¿qué pasa, Juan Pedro, también con la ingesta de algún tipo de, sobre todo líquido, ¿no? Que puede ser, bueno, que la compañía antes se de un mate o que hayas parado en una estación de servicio y te lleves con vos un café para tomar, algo para llevar. Digo, eso también puede generar un peligro. Absolutamente. Ahora, siempre decimos, una cosa dicen las normas y otra cosa dice lo que cotidianamente hacemos. Sí, claro. ¿Quién de nosotros no prepara un mate para salir de vacaciones o para irse de acá a la costa? Es una casi habitualidad que tenemos. Lo ideal es, y lo que dice la ley, es que el conductor no debe ni tomar mate, ni tomar alcohol, ni hablar, ni tomar bebidas, ni nada. Siempre refresco, porque es el diestro más claro que tenemos, Tamara Castro, que el acompañante de ese bomate lo quemó al conductor, produjo una mala mañobra y produjo tres muertes. Está, pero también está cierto que está instalado, que el argentino sale con el mate, con toda... ¿Viste? El acompañante lleva la canastita llena de comida y de bebida para ir haciendo. Lo ideal, lo ideal, lo que estamos recomendando siempre, el tránsito entre todos, y en eso también quiero hacerte una aclaración porque uno, si busca, no hay tantas cosas en Internet de esta. Nos tenemos que ir casi a Europa a buscar consejos y demás. Pero digo, cada dos horas paramos. Vamos a ejemplificar, salimos de acá de Tandil, bueno, a Mar del Plata no, porque tenemos las dos horas, pero si vamos para el otro lado de la costa, y en las armas paramos. Estiramos las piernas, porque la distracción y el cansancio de manejar en tiempo prolongado puede que nos acalambremos, puede que no tengamos ya la misma ubicación en el volante y hagamos otra mala maniobra. Pero digo, cada dos horas bajamos. Estiramos los pies, tomamos unos mates, tomamos agua, vamos al baño para que no nos agarre ganadí del baño a mitad del camino. Y viste que es común también. Para el mercado los hombres somos más prácticos, pero estamos poniendo un obstáculo a la banquina sin necesidad de haberlo puesto. Seguro, y también Juan Pedro pensaba en muchos buenos conductores que también son fumadores. Y aquí, bueno, la legislación creo que en la provincia, creo que en Córdoba sí, me parece, pero no en todas las provincias es lo mismo. Aquí está prohibido fumar al volante, no. Hay una legislación que presentó un diputado hace un par de años que la tuvimos analizando un montón. Vamos a suponer que está prohibido. ¿Cuántas posibilidades tenemos de controlar que el conductor de servicio lo está fumando? Sí, sí, claro. Más allá de prohibirlo a través de la ley, como decís vos y que me parece maravilloso, la práctica indica otra situación, otra cosa. Una persona que va fumando en plena ruta, ¿cuántas posibilidades de controlarlo tenemos? Además de que tira la colilla, puede prender fuego la banquina y demás, va a distraerse. Hoy los autos no traen encendedor, Andrea, a los nuevos. Sí, claro. ¿Ves? No podemos manipular la pantalla en los autos nuevos si el auto está en movimiento. Porque quiere decir que el conductor puede ir haciéndolo. Debes detenerte para poder manipular la pantalla en la mayoría de los autos. Entonces, son normas de seguridad que ya se van trayendo. No tiene encendedor. Ah, ¿por qué? Y porque no se puede fumar en el habitáculo. Otra cosa que vos preguntaste de las provincias, y es para tratarlo en otro tema, antes de que empiecen las vacaciones y nos empecemos a mover, la diferencia que tenemos entre una provincia y otra de leyes de tránsito. Es verdad. Increíble. De leyes y de rutas, también diría, porque en algunas, la verdad, están mucho mejores que acá en la provincia de Buenos Aires. Sí. Es decir, que en la misma Argentina tengamos varias leyes. Y varias provincias adhieren a una ley, otras adhieren a otra. Entonces, es un lío tremendo, y aquel que sale no está sabiendo cómo va. La semana que viene vamos a tratar de cuáles son las principales cosas que te piden cuando entras a diferentes provincias, porque va a haber, a partir del 1 de diciembre, toda esta movida de tránsito, y tiene que ver mucho con esto. Bien. Y hablando de distracciones, también es muy importante, la fatiga y el cansancio en el conductor. Sí, claro. Se sabe que tenemos que descansar, que no tenemos que tomar alcohol, y está muy arraigado ya. Pero también es cierto que hay muchos que comen, comen, y vamos a suponer que no toman alcohol, pero comen, y esa persona no está en condiciones de salir y manejar como siempre lo hacemos, como estamos acostumbrados, porque realmente te va a dar somnolencia, te va a cansar. Claro. Y hay un montón de situaciones más. Nosotros vemos los camiones de las grandes petroleras, por ejemplo, llegó a cierta hora y no pueden manejar más. ¿Por qué? No es por un antojo, es por una cuestión de seguridad. Claro. Ellos, que además transportan combustible, alta peligrosidad, pero a su vez el que viene de frente también. Siempre decimos eso. A veces no es cuidarnos a nosotros solamente, sino es cuidar a quienes llevamos en el vehículo y a quienes también están cruzándose con nosotros en la ruta. Hay una situación muy grande de que tenemos esto de decir, bueno, para no hacerlo tan machista como hoy, pero digo, el conductor del vehículo trabaja hasta última hora, quien se quedó en la casa cuidó de los hijos, preparó el mate, los hambuchitos, la gaseosa y salimos dos de la mañana de viaje para llegar de vacaciones al otro día. Ahí está. Sí. Es así. Bueno, Juan Pedro, mirá, te levo la propuesta. Vos decías, bueno, en un próximo programa vamos a hablar de las distintas cuestiones de normativas provinciales, te invito también a que repasemos, ya que estamos cerca de, bueno, de poder salir de viaje, aunque sea un fin de semana, ¿no?, después de esta cuarentena en la que no pudimos movilizarnos, bueno, ¿cuáles son los papeles, que hay que llevar? Y también, ¿cuáles son las cuestiones mecánicas que hay que revisar del auto, más allá de tener, ¿no?, la BTV, por supuesto, habilitada, pero bueno, ¿qué cuestiones teníamos que estar chequeando antes de salir? ¿Te parece? Sí, cómo no. ¿Para hoy o para el próximo? Para el próximo, para el próximo. Sí, claro. Así nos va quedando tarea pendiente. Dale, perfecto. Ahí está. Te preparamos para el martes que viene. Exactamente. Bueno, Juan Pedro, te agradecemos muchísimo, por supuesto, siempre por este aporte que nos ayuda a pensar, que nos ayuda a concientizarnos un poquito más, para que, bueno, cada vez seamos mejores conductores, no solamente pensemos en lo que hacemos nosotros al volante, sino que estamos cuidando a los otros. Que tengas una linda jornada. Igualmente para vos y para todos los televidentes del multimedia. Ahí está. Juan Pedro Larra Burué, de Tránsito Entre Todos, pasó aquí en este micro. Vamos al cierre. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!